Hace tiempo que quería decirte esto y no había tenido el valor pero no aguanto más y escucha Hoy quiero decirte todo lo que siento, pues no aguanto más Es un sentimiento que llevo muy dentro, que no puedo callar Siempre que tú pasas por mi lado yo comienzo a temblar Me miras y sonríes siempre tan atenta, sin sospechar que yo te quiero Y quedaría mi vida y más, porque te sintieras igual Si tú me amaras, bajaría el cielo a tus pies Si tú me dejaras, acercarme solo una vez, todo si tú quisieras Te doy mi vida entera, si tú me amaras Hoy vienen a mi mente todos los recuerdos de aquel día en que te conocí Sin decirte nada, solo una mirada y descubrí que eras todo lo que me pedí Mira quien soy en verdad, alguien que te quiere amar Y quedaría mi vida y más, porque te sintieras igual Si tú me amaras, si tú me amaras Si tú me amaras, bajaría el cielo a tus pies Si tú me dejaras, acercarme solo una vez, todo si tú quisieras Te doy mi vida entera, si tú me amaras Si tú me amaras, bajaría el cielo a tus pies Si tú me amaras, si tú me amas Te entrego todo mi amor, bajaría mi amistad Si tú me amaras, quieres la reina de mi castillo Dame la oportunidad Yeah, yeah, yeah Can't wait Mambo, can't Yeah Yeah, yeah